Bataglia, Pirlo, la pelota vino para Shevchenko, atención, ahí está Tomasson! Gol del Milan, lo hizo Tomasson a los 23 minutos, Milan 1, Boca 0, el Danes lo hizo. Ellos sí cruzaron una pelota a las espaldas de los defensores de Boca, roba Pirlo. La pelota en la mitad de la cancha, Tomasson casi no había participado de lo que va el encuentro. Las historias de los goleadores, ¿no? La imagen vuelve con Shevchenko, el gol lo hizo este hombre, Tomasson, este es Pirlo, mete la pelota. En la diagonal, la cruzan por entre las piernas de Abondan Sieri y está 1 a 0. Clemente, a Copa Taglia se viene Boca, Clemente, allí está Guillermo. El centro viene para Donet, al tallarle, le quedó Matías, viene, ¡goooool! ¡Gooool! ¡Gooool de Boca! Lo hizo Donet, a los 28 minutos del primer tiempo, empata el partido aquí en Shevchenko, Gama, Boca 1, Milan 1, ¡Tenepuiza! El gol de Tomasson despertó el partido. El Milan no había hecho tanto como para merecer esa victoria parcial. Y se anima Boca saliendo del fondo con Clemente. Lo habíamos apuntado antes, necesitaba algo así, Boca. Alguien que sorprendiera. Dida, Dida, ese dubitativo Dida con los pies. Ante el centro de Guillermo la toca Yarley. Le queda Donet y de zurda pone el empate. Ahora sí las cosas tienen que ver con el desarrollo del partido. Otra vez el toque de Yarley. Dida que queda en el camino. Donet le da de zurda. Páncaro se cae. Dida quiere reaccionar. Empató Boca. Esto se acaba, señores. Burdiza, Cania, Burdiza, Tevez, Costacurta y Maldini. ¡Oh! ¡Costacurta! Ahí aparece Dida. Se va a terminar el partido. Mira alrededor del árbitro Ivanov. Le pega Dida. Va a sonar el silbato, señores. Cuando la busca Yevchenko. Suena el silbato. ¡Ay, ay, ay! Ha terminado el partido. ¡Ay, ay, ay, ay! Ha finalizado el encuentro. Ha concluido con empate. En los minutos reglamentarios y adicionados. Han empatado Miller y Boca. Uno a uno. Con goles de Tomasón y de Donet. Allá, muy lejos. En el primer tiempo. Ahora, la definición de esta edición Toyota Intercontinental 2003. Será por penales. Acomoda Pirlo, señores. Comienza la serie de penales en esta definición intercontinental. Poca carrera de Pirlo. Allí va André Pirlo. ¡Oh! ¡Atacó a Bondancieri! ¡Atacó al pato a Bondancieri, señores! El turno de Boca. El turno del flaco Schiavi. Confiado. Lo saluda Adida. Allí va Pirlo. Allí va Pirlo. La pelota va el flaco. Se adelanta Schiavi. ¡Gol! ¡Truca! Lo hizo Schiavi. Boca está a uno cero en la serie. Con alma y vida. El arquero no se adelantó. Buscó un palo. En la serie está Boca arriba. Uno a cero. El turno de Ruicosta. Acomodará la pelota el portugués. No jugó bien, ¿eh? No entró en el partido Ruicosta. El pato se agranda. Le va a dar Ruicosta. Se va a adelantar. Allí va Ruicosta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, del Milan! Casi el pato lo ataja. Esto está uno a uno. Abajo. Qué cerca estuvo. El turno de Bataglia. Mueve los brazos Dida. Va a llegar Sebastián Bataglia. El último partido en Boca. Se va para España. Inmediatamente. Se va a adelantar Bataglia. Larga carrera del número cinco. Allí va Bataglia. ¡Está jodida! Esto está uno a uno. ¡Ah, ven! El turno para Cedor. Qué lástima que no tuvimos la chance en la repetición de Saber. Cuando le entraba la pelota, Bataglia, ¿dónde estaba Dida? A ver, Pato, otra. Sé que te pido mucho, pero es otra, Pato. Acomodar Cedor. Le va a pegar el holandés. Esto está uno a uno. Dos penales cada uno. El tercero empieza con este, con Cedor. Allí va el holandés. ¡Hacido! ¡Afuera! Afuera el remate de Cedor. Festeja Bonda en Cedor y festeja Boca. Será el turno del conjunto argentino. Con Donet. Pasos cortitos. Tratando de acomodarla bien arriba, tan arriba que la tiró afuera. Cómo se achica el arco en estos momentos, ¿eh? Para los que patean. Le va a dar Matías Donet. El autor del gol en el partido. En el primer tiempo. Al pato Abondanzir lo vimos agrandado. Y Donet. Esto es para asegurar. Vamos. Larga carrera de Matías Donet. Le va a pegar Donet. ¡Oh! Al de Boca Donet. Dos para Boca. Uno para el Milan. Certero. Preciso. Jugó un buen partido Donet. Especialmente en el primer tiempo. Llegará Costa Curta. Para el Milan. Pato. Todo suyo. Lo trabaja el Pato, ¿no? Ahí está Bonda en Cedor. No, no le gusta el Pato. No, no, no. Le va a pegar Costa Curta. Es buen partido. Es cierto. Espera. A ver qué pasa con esta. A Costa Curta. ¡A la tierra! ¡Bonda en Cedor! Le pegó a la tierra. ¡Bonda en Cedor! ¡A Bonda en Cedor! Y se queda con la pelota de Costa Curta, señores. Si Boca convierte con Cassini. Boca será el campeón. Intercontinental en los pies de Cassini. ¡Atajó a Bonda en Cedor! Se asustó Costa Curta. Se asustó. Fue y le pegó a la tierra. Un jugador de su personalidad, de su historia, ¿no? Tiempo día, ¿eh? Y pudo el Pato a Bonda en Cedor. Señoras y señores. El turno de Cassini. Boca puede coronarse campeón del mundo intercontinental de clubes. Le va a pegar Raúl. Le va a pegar Raúl Cassini. La gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año en Boca. ¡Para Cassini! ¡Cassini! ¡Aaah! ¡Gol! COVID-19 COVID-19 ¡Gol! ¡F견 de Boca! ¡Cassini! Boca controla el mundo. Boca campeón intercontinental. En esta edición 2003. Festeca todo Boca. Festeca todo el público. Aquí en Giopocama. En la República Argentina, en Latinoamérica. Festeca Boca con el gol de Cassini. Festeca lo que merece largamente. el retorno de Bianchi a su casa en este 2003 para ganar el campeonato para ganar la Libertadores y que prolongue lo que parecía para muchos imposible no era tal era realidad en este 14 de diciembre aquí en Japón otra vez esta que casi es su casa en Japón, Carlos Bianchi y sus jugadores se consagran campeones intercontinentales señores, salud Boca merecido Boca Carlos Bianchi, otra más la verdad que el partido lo hicieron fue de un nivel muy alto porque pienso yo jugar de la manera que se jugó contra el Milan que es el campeón de Europa que va primero en el campeonato de Italia la verdad que estos muchachos están para consagrarlo, para darle cualquier cosa se lo merecen todo Carlos, será por eso que se te vio tan tranquilo durante los 90 minutos nosotros tenemos confianza en nuestras fuerzas eso es lo importante nosotros sabemos bien lo que queremos entonces nos puede ir mal nos puede ir bien pero el asunto es estar tranquilo con uno mismo imagina lo que es la Argentina en este momento si, me imagino que millones de personas deben estar contentos Carlos, te arrimaste a la línea buscabas algo allí en la plata mi familia lo más importante que hay en mi familia a la gente venía, la gente de Boca allí se va Carlos Bianchi otra vez campeón aquí en Japón gracias gracias